Vamos a hacer un tema, para todos los que les gustan las guitarras, ya hace falta una canción que viene directamente de la hermana república de Ecuador. Vamos a escuchar esta canción, jóvenes, que estamos proyectando en los últimos días, le hemos estado tocando muy pocas ecuatorianas, este es un tema muy bonito, para los amigos superdinos de Ciudad Azteca, esta es una canción que vale la pena escucharla, escucha que bonito se oye la guitarrita, las maracas, esta es una canción de 1984, que bonito tema, el Ecuador, para todo el poste 5, séptima potencia, Nancy, Mayra, Obler, Scoble, y mi niño, Jimmy Osnoy, vamos a bailar. Qué bonitas guitarritas, y las maracas. Estos son los de Brutus Jair, con los que se enamora, recuerda que el que se enamora pierde, se llama nada más y nada menos, la niña, la chica de mi vida. La chica de mi vida. Pina de mi vida. Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar No, 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 no voy a llorar porque te vas No, no, no voy a llorar porque te vas Chica de mi vida Palma, yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar porque te vas Así que el poste 5 se tiene la potencia Estos son los que cantan diez lágrimas ¿Te acuerdas? El conjunto de Ecuador Con amor para el chota y Ecuador entero Ánimo del Ecuador Aquí en Canadá Alba, yo llevo grabando Alba, yo llevo grabando Dentro, dentro de tu seco Dentro, dentro de tu seco No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar porque te vas Alba, yo llevo grabando Alba, yo llevo grabando Dentro, dentro de mi pobre corazón Dentro, dentro de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te vas No, 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 no voy a llorar porque te vas Ahí te vas Ahí te vas No, 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 no Con amor para el chota y de Ecuador Alba, yo llevo grabando Alba, yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te amo No, 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 no voy a llorar porque te amo La gente de San Juan, Valdirán Así, así, así La página de Cruz Nos llevo grabando Alba, yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te amo La barca No, 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 no voy a llorar porque te amo De sapo No, no, no voy a llorar porque te amo No, 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 no voy a llorar porque te amo Anda ligero Así Para Juanito Garrido Ahí están los dioses de la descarga El Balamani El Cibogato El Tres Javier Estos instrumentos del anjuador Instrumento ecuatoriano Vienen con todo eso El amor para el chota y el Ecuador entero Ay, ay, ay Vamos de la iglesia, papá Sabroso Ándale Alba, yo llevo grabando Ese famoso Mr. Cumbias Alba, yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Los ciboleros Dentro de mi pobre corazón No, 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 no voy a llorar porque te amo No, 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 no voy a llorar porque te amo ¿Dónde está el Cachan? Para regañar No, 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 no voy a llorar porque te amo Pobre del Cachan No, 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 no voy a llorar porque te amo ¿Se va? Este vinco, 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 vamos, ¿quién es? ¿Haz el pajardo? ¿Dónde está que era el ogro? ¡No lloraré! ¡Cámara pajardo! ¡Nunca! Pajardo y Fernando ¡Qué pinche combinación, ¿eh? Fernando y Pajardo ¡Qué bonita bomba! Amigos, no se olviden que tenemos el compacto volumen número uno